Esta batalla la vamos a ganar, a ganar por los hombres fuertes y libres de Cueramaro. Pero sobre todo, quiero dedicar esta campaña a todos los panistas que en este camino se nos han ido. Toda nuestra gente de la tercera edad, por la gente de la tercera edad, que también por ellos vamos a ganar esta batalla, por la gente de la tercera edad. Pero quiero dedicar muy especialmente esta campaña a muchos amigos panistas que se nos adelantaron en el camino hace algunos años. Ya les voy a mencionar a todos porque no quiero admitir a nadie. Ustedes saben a quiénes me refiero, a panistas de convicción que hace tiempo tuvieron que dejar este suelo terrenal para cumplir otro camino, otra trayectoria. Mejorar la seguridad del Cueramaro, sí podemos. Los del PAN, sí podemos generar empleados para nuestra gente, sí podemos. Los del PAN, los del PAN, los del PAN, los del PAN, los del PAN. Los del PAN, los del PAN. Los del PAN. Gracias.